¡Mmm! ¡Qué chocito me gusta de Jorge Tosquí! Yo soy el muchacho aquel, entre un pollito con papas Mi novia ya es mi mujer, y sigue estando tan guapa Pero tengo un problemón, del cual yo soy el culpable Tantas papas le he dicho, que de papas en visión Yo pide papas constante Y ahora pide por las noches papas En la cocina papas, en el coche papas Hasta en el baño papas, en la hamaca papas Hasta en el cine papas, ella exige a todas horas papas ¡Mmm! ¡Qué chocito me gusta de Jorge Tosquí! ¡Mmm! 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 Se acuerda en gran mesera Cuando me daba el pollito Lo pisaba tan sabroso Y lo movía tan bonito Voy a comprar un papal Pa' darle papas constantes No vaya a ser que por ahí No vaya a ser que por ahí Se busque a otro cantante Y ahora pide por las noches Papas En la cocina Papas Hasta en el baño Papas En el coche Papas Ella exige a todas horas Papas En la hamaca Papas Hasta en el cine Papas En el mercado Papas Allá en la alberca Papas Viendo la tele Papas Ella exige a todas horas Papas 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 Papas